El núcleo se deshace en mil pedazos y la presión me fusiona en tus brazos Ya no sé cómo calmar este mal trago No vengas a contarme todo lo que ha pasado Soy lo que soy cuando dejo de ser Le prendo fuego al tiempo pa' quemar el ayer Vomitaré todas las entrañas Me castigaré en una tela de araña Rompo el silencio por los buenos momentos Y no sé, no sé qué decir Abriendo el sendero del portal al infierno Hoy se ha fugado la luna con mis musas mar adentro A pulir con tu boca el barniz No quedan madrugadas más allá de este invierno Menuda serenata te has marcado Y ya no duermo por el día en tu tejado Los hechizos y conjuros que me has dado Los usé para vivir en tu cueva aquí encerrado Cuánto me jode renunciar del momento La vida pasa enfrente y ni siquiera la ves Volveré a negociar otra vez con la muerte Romperé a golpes tanta mala suerte Rompo el silencio por los buenos momentos Y no sé, no sé qué decir Abriendo el sendero del portal al infierno Hoy se ha fugado la luna con mis musas mar adentro A pulir con tu boca el barniz No quedan madrugadas más allá de este invierno